La realidad oculta de una sociedad perfecta, de letal crisis. Japón, hecha la ley, hecha la trampa. Un país de mucha educación, de mucho respeto, pero con muchísimos... ¿Por qué hay una loli? Petiches. Hijo de puta. ¡Qué asco! Vale, atentos porque hoy nos vamos a sumergir en Tokio, en las profundidades de esta, la ciudad más grande del mundo. El área metropolitana más grande del mundo, con casi 40 millones de personas. Vamos a descubrir... Yo las conozco. Yo las conozco. Yo las conozco a ustedes dos. Las virtudes y los defectos de esta ciudad, en representación también al propio país de Japón. ¡Mira, Eva! Pero sobre todo estamos con Kai, una mezcla realmente especial, igual muchos ya le conocéis, porque es un venezolano criado en España, que ahora vive en Japón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué contenido haces aquí? Yo ahora me dedico a hacer entrevistas de calle para acercarnos a su gente, a su cultura, ¿no? A todas esas personas que siempre hayan tenido dudas de cómo es el japonés y cómo es Japón. Pues eso intento transmitirlo a través de las palabras de los propios locales. ¿Es necesario que haya una loli en cada poste que ves? O sea, ¿es necesario que haya una loli cada vez que ves un cartel? Pero además con aspectos que son muy icónicos de estos clichés de Japón, ¿no? ¿Cuál es el anime favorito de todos los tiempos? Me parece muy buena pregunta. De tatuajes, de la virginidad, de la sexualidad de las personas, tanto con jóvenes como con ancianos. O sea, que es el Weidotaku, pero en Japón. Como digo, sumergirnos en la cultura de Tokio. Los contrastes que hablaba, vamos a estar por el día, vamos a ver a los japoneses, el respeto, la educación con la que se viven el día a día, en cada calle de la ciudad. Pero ya cuando entre la noche, los puntos más críticos a nivel de violencia, prostitución, drogas, que parece loco, pero también hay drogas en Japón. De una forma diferente al resto de países, pero ya lo hay, ya lo vais a ver. Bueno, pará. Tampoco que no. Pará. Algún japonés, algún porrito se fumará. Así que comenzamos. Estamos en Akihabara. ¿Qué es este lugar? No entiendo la gente que ve Japón como algo perfecto. Eso siempre me molestó. Que los otakus como sobre idealizan Japón y es, ¡ay, la sociedad perfecta! Pará, rarito. Él tiene un podcast también, un capítulo fue con Kalatras. ¿En serio? ¡Qué copado! Este es el barrio de los otakus por excelencia. Aquí es donde se movía muchísimo dinero tras la Segunda Guerra Mundial. Es la cuna de la venta de los electrodomésticos. Y, bueno, hoy en día hay mucho friki, hay mucho otakua, hay mucho anime. Vais a ver un poco de perversiones fetiches japoneses. ¿Qué? Así que venga. ¡Comenzamos! ¿Qué es esto? Muchachos. Pa, están todas en bola, ¡boh! Pero puede ser que estén todas en bola. Lo que tengo aquí detrás mío se le conoce como pachinko. Son las máquinas tragaperras japonesas. En Japón las apuestas y el juego es ilegal. Pero ¿cómo están funcionando estos sitios? Aquí en Tokio, bueno, en Japón, echa la ley, echa la trampa. Tú aquí... Hay un coso de que no lo ven por la cámara, de re cero. Aquí no juegas para ganar dinero. Tú aquí juegas para ganar un premio en forma de un ramen instantáneo, una... Ah, vale. ¿Qué te jugaste? 8000 dólares. ¿Qué te ganaste? ¿Un ramen? Un amuleto, un chip, un sello, etcétera, que luego vas y lo cambias en un local que está registrado como una casa de divisas, donde tú cambias ese chip, amuleto o premio por el equivalente que has ganado en el pachinko. Pa que quede claro, tú aquí no estás jugando para que te den dinero, para ganar dinero. Tú tienes que ir a ese local para cambiar el amuleto o el sello por dinero en metálico, por dinero en efectivo. Y esto es uno de los mayores problemas que está teniendo Japón. No es ni la droga, ni el alcoholismo, no, no, no. Es el juego. Ya lo decía, Japón es un país de luces y sombras. Mira el póster que hay atrás. Mira el coso que hay atrás, hermano. Y supongo que acá, vos tenés que meter la cabeza acá e imaginar que sos el pibe que se coge a esta pendeja. A la tetona esta. De contrastes que parece que se contradicen en muchos aspectos sociales. Un país de mucha educación, de mucho respeto, pero con muchísimos fetiches, un poco extraños, incluso rozándolo ilegal. Lo que tenemos detrás, chicos, es... ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Sí, hermano! Es el país perfecto si eres pedo. Una tienda de 7, 8 plantas repleta de juguetes sexuales y, como ha dicho Lethal, de fetiches muy raros y que pueden impactaros bastante. Así que algunas de las imágenes al igual las tenemos que censurar. Pero básicamente roza un poco lo que es la pedofilia. Hay una teoría que dice que... Antes no entendía por qué mis padres no me dejaban usar las máquinas traga perras. ¡Nadie sapee! ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Tranquilo, sapo! En Japón, la tasa de violaciones y la tasa de criminalidad, como bien es sabido, es baja. Es muy baja. ¿Por qué? Porque hay mucha pornografía que está permitida, es legal, de sexualizar lo infantil. Muchas de estas... de estos vídeos son animes, que no son personas, no son actrices o actores, no son personas de verdad, que simulan ser una niña de 10, 12, 6, 7 años. Este tipo de vídeos, este tipo de fetiches o juguetes sexuales... ¡Pero es una reencarnación de 3.000 años! ¡EU! 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 ¡Pero tiene 3.000 años! ¡Tiene 3.000 años! ¡Que no es menor! ...hace que los pedófilos en potencia, pues, les dé un poco de oxígeno para que no cometan estos delitos en la realidad. ¡Claro! ¡Claro! ¡Clarar también ningún problema con ciertos fetiches sexuales! El propio sexo es algo natural, sano... ¡Cuando mi papá vivió en Japón, frente de donde vivía, se veía un puente donde en las noches un japonés iba desnudo con una gabardina y se pajeaba! ¡A ver! ¡Paja fresca! El tema es lo que aquí podemos encontrar. Entonces, aquí si no entramos con la cámara, vamos con el móvil, pero vamos a ver. ¡No, no! ¡Para! ¿Cuántos años tiene? ¡4.500, ¿no? ¿Te imaginas que esta sea la renta, girlfriend? ...o de... Esto no sé ni lo que es. Son DVDs, ¿no? ¿Qué son DVDs? DVDs y, claro, todo relacionado con el manga, pero bueno, siempre con estas caras más infantiles. Claro, fijaos en esto, por ejemplo. Es directamente una niña... ...lo de la niña ya me parece demasiado, hermano. Fijaos lo que estamos viendo aquí. ¡Pero juez! Algún día debería entrar a un sex shop. A mí me dan vergüenza todas esas cosas. Incluso cuando le tengo que comprar a alguna pareja ropa interior, me da vergüenza entrar. Me da vergüenza de que las mujeres me vean comprando una tanga o algo. Pensarán que es para mí. ¡Jop, estoy comiendo! ¡Jop, estoy comiendo! Es el tipo de cosas que podemos encontrar. Esto es a lo que me refería. ¿Y la cabeza? Y es que algunas hasta la sacan con biberón. Ah, bueno, bueno, bueno. Me pide leche. En la boca se la doy, pero no se apeche. ¿Sabe qué yo soy? Me pide leche. Y ya ves un bad boy. Yo que soy su bad boy. ¡Zurdos! ¿Sabías que hay máquinas Q dan ropa interior usada? Fijaos este, por ejemplo. ¿Y qué es? Una boca de una niña, hijos de puta. Pero tiene 4.500 años, Gui, ve. ¡Respeta! Hasta patas hay. Son unos enfermos de mierda. Tú estás puto enfermo. Tú estás puto enfermo, chaval. Chaval. Tú has vivido flipándote, chaval. Tú estás totalmente loco, chavalín. De nuevo, encontramos por aquí estos cuerpos que ya son como para tocar unos pechos, un cuerpo. Siempre como si fueran niñas, pero es que... Fijaos en esto. Es niña hasta el punto que no tiene ni siquiera pechos. Estas son máquinas... ¿Y acá no es roja? ¿Acá no es roja, no? ¿Acá no es roja? ¿Unas expendedoras de bragas usadas? Mil cents son como 10 dólares, ¿no? También venden muñecas sexuales de menores y no, no me refiero a las de anime. No. ¿Sabes lo que yo te dije? A ver, a mí me gusta oler la ropa interior de mi pareja. Pero es mi pareja. Yo sé dónde estuvo esa tanga. No quiero leer una tanga que pudo haber estado en la concha de cualquier sucia, ¿entendés? O sea, a mí me gusta leer una tanga que sé en qué concha estuvo. No en una que está desperdigada por ahí. De chicas, de jóvenes, esta la han quitado, pero yo sé lo que había aquí antes. Eran bragas usadas con la regla. De hecho, este precio... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mejor el sostén. ¿Quién es este bragas que se han puesto solo un momento? Aquí tenemos bragas más caras que es que ya se las han puesto durante varios días. Claro, claro, claro. Lo importante es mantener, ¿no? Mamita. ¿Qué? ¿Qué país, eh? Japón es... Japón es Japón. Qué locura, ¿no? Sí que sentir lo turbio que pueden ser los fetiches de los japoneses. ¿Esta no es la vestimenta? ¿Que le ponen a los pendejos en los animes de a los niños? Yo recuerdo por este opening. Y estos son del Kinder. ¡El verdadero Kinder! ¿Qué era eso? Pará, pará. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y acá te ponen lo de Bonnie Girl Senpai. En una calle, sepesito. En el otro, Bonnie Girl Senpai. Os voy a contar algo bien interesante. Y es porque ahora mismo me da igual que se me caiga el teléfono. Y esto es gracias a Rhinosil, quien está patrocinando este video como esta. O sea, ¿me pueden explicar la gracia de un maid café? O sea, ¿vas a que te atiendo una mina vestida de maid? Guatamote. Guatamote. ¿Qué? Japón, el país con más máquinas expendedoras del mundo entero. Aquí podemos encontrar 5 millones de máquinas expendedoras. Literalmente. O si no, mierda. Realmente, y esto es la realidad. Caminas. Cada 10 metros que camines, te vas a encontrar una máquina expendedora que te vende bebidas calientes, frías, sopas en lata. Ahora voy a comprar un cafecito que me encanta a mí. Yo me recomiendo algo japo. Un café, un café. ¿Un café? Bueno, japo, japo. ¿Tú también quieres un café, Jordi? Esto es un poco casi el letal de los inicios, ¿eh? Comida callejera, probando cositas, comida japonesa. Es como lo... Dale, letal, la concha de mi madre. Es súper duro. Nada, rápidamente. Ya me han hablado de esta bebida, que había que probarla. Yo lo pruebo todo. Esto es el calpis. Esto es una bebida que no vais a encontrar en ningún otro lado fuera de Japón. Es una bebida inspirada en un alcohol de Mongolia. ¿Agua de leche? Que es leche fermentada de caballo. ¡Pará! Gracias por suscribirte, sabandica. ¡Anibal! Muchas gracias. ¡Anibal GX94, Just Resubed for 15 months! Muchas gracias, papá. Se hacía a partir de eso. Y es un sabor muy peculiar que le encontrarías algún símil, tú, algo. Ya me gustaría probarla de verdad. Porque esta está rica, pero no tiene ese... Esa cola, al final. Es sin el fermento. Exacto. Entonces, el otro tiene que tener ese amargo, ese fermentado. Esta está buena. También tenéis café, calentito. Que esto quema en las manos, aunque no lo parezca. Está rica. Pero se agradece. En la máquina poder pedir algo calentito de repente. ¡Kanpai! Vamos. Nunca me nació la gana de ir a Japón, boludo. No me gusta la idea. Ni me vuelve loco. Ni nada. Bueno, no es como que me... No me atrae. Mi viejo me recomendó ir, pero a mí... Es como que... Como que no me atrae, boludo. Es como que... Sí, puedes comprar cosas de anime, pero después... No me llaman la atención. Uno de los aspectos más particulares, más a recalcar, de Japón y de los japoneses, es el respeto, la educación, el orden, la limpieza. Aquí, en el metro, en el tren, en el autobús, en el transporte público, es ir en silencio. Murmullos, tal vez, pero en silencio, para no molestar al resto. No se comen... Debe ser eso, boludo, ¿entendés? A mí me gustaría... Vas caminando por Japón y te ponen el ending de... De... De Bungo de Sterdo. Gracias por suscribirte. Allá, Tritson, por los tres meses. Tritson, just resuved for tres months. A dormir que mañana se duerme. Dios te bendiga, papá. Igualmente, Tritson. Público también, por si a alguien le molesta que coman cerca, no se come en público. Súper limpio. No veréis una sola pieza de plástico, papel, cartón en la calle. Súper limpio. Y después, súper seguro. Lo que es un barrio peligroso en Japón es una delincuencia mínima, un poco sucio en las calles. Eso es el gueto japonés. Esto es completamente seguro. Con cámara, sin cámara, por el día, por la noche. Es una barbaridad. Y es a recalcar el aspecto del orden. Cuando me refiero al orden, es que todo el mundo sabe cómo se tiene que comportar el protocolo. A la hora de entrar al tren, primero que salgan. Luego tú entras. Las escaleras. ¿Qué lado es para subir? ¿Qué lado es para bajar? La misma calle. ¿Qué lado es...? Y además te voy a decir algo. No me parecen atractivas las japonesas. Las asiáticas en general. Muy flaquitas. Algunas puede haber muy bonitas de cara que decís, está muy linda de cara. Dejo pasar el hecho de que sea muy flaquita. Pero en general... A mí me gusta la carne, hermano. A mí me gusta la carne, hermano. Perdón. Toma, jup. ¿A ti te gustan las tetas falsas? Sí, obvio. Tan seguro que puedes salir desnudo por la noche. Para ir para adelante, ¿qué lado es para retroceder? Y nadie se salta a estas normas. Es súper ordenado y todo el mundo lo cumple en todo momento. Y esto además agiliza todo mucho, facilita todo mucho. Fluye el tráfico porque todo el mundo sabe por qué lado es por el que tiene que ir. Uno, como yo, como extranjero. Hay veces que hasta se siente fuera de lugar porque son normas que para ellos están muy dentro de la cabeza, pero que no están ni señalizadas. La gente va por la derecha porque sabe que se va por la derecha. De repente dices, hostia, estoy yendo por donde no debo. Pero es una barbaridad. O sea, no he conocido algo así en todo el mundo. Y esa tranquilidad de que aquí nadie busca conflicto. La gente huye del conflicto y por eso están tranquilos. Nunca le preguntes a Geto. Tranquilo, a Shakuza, donde se encuentran también algunos de los templos más especiales de Japón. Entrando en los aspectos más místicos, más religiosos de Japón, llegamos a este templo, Senso-ji, el más antiguo de Tokio y uno de los más transitados y visitados de este planeta. Pasa que yo creo que mucha gente quiere ir a Japón porque idealiza el tema del anime. Piensan que si van a Japón van a vivir una experiencia estilo japonés que va a ser un festival escolar. Te van a dar la mano mirando los fuegos artificiales. En un templo te van a dar un beso. No. Fijaos que Japón tiene varias cosas que son bien interesantes, muy positivas. Por ejemplo, es el país con más universidades del mundo. La segunda, y a mí me gusta todavía más, a la universidad no fui, a lo que sí que voy mucho es a restaurantes, la gastronomía de Japón. Para mí, siempre lo digo, de las mejores del mundo. Tokio, si no me confundes la ciudad con más restaurantes Michelin en todo el planeta, otra cosa realmente positiva. A ver, el takoyaki, que son las bolas de pulpo. ¡Fuá, qué cosa rica, hermano! ¡Qué cosa rica, por favor! El ramen es riquísimo. Un ramen bien hecho, te para la pija. Y el sushi es riquísimo también. ¿Qué dice? No me gusta la cerveza. Bebida horrible. Esto lo agradezco igualmente. Pero poné algún anime bueno. Me pusiste Watamote. ¡Mierda! Guilty crowd. ¡Mierda! ¡Nos encontramos en Shibuya, conocido como el cruce o el paseo! ¡No! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ...quebra más estresante del mundo. Hasta 2.000 o casi 3.000 personas cruzan cada vez que estos semáforos se ponen en verde. Una monedita para reseñas que tiene que mantener a su familia. ¡Qué trolo por Dios cerveza y W-A-T-A-M-O-T-E-G-O-T! No me gusta la cerveza, me gusta el vodka. Con alguna bebida, el martini. Me gusta el mojito. Me gustan los cocteles. ¡Opa! ¡Opa! Va entrando la noche. Estamos en el centro de Tokio. Muchísima gente. Lo que tengo tras de mí es... Bueno, en la práctica es un prostíbulo, pero os voy a contar la prostitución. ¡Opa! ¡Opa! ¡5.000... ¡Yenes! Te lo voy a repetir para ti. Los hombres de verdad... ...no contratan putas. Aquí está completamente prohibido. ¿Qué es lo que tú contratas? El servicio de limpieza, ¿no? En sí vienen a... O sea, tú pagas para que te limpien. Obviamente todo el mundo sabe... ¿Y te limpiarán? ¿Y te limpiarán? A ver. Limpiarte te limpian. Es decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. Lo que estás pagando es por sexo. Lo curioso de esto es que justo aquí delante, dos metros detrás de la cámara, hay una estación de policía. Esto que veis detrás mío, con las manos así, un 18 en medio, significa que no está permitida la entrada a menores de 18. Porque es muy simple. Aquí solo ofrecen servicios sexuales o también pueden ser zonas en las que las prostitutas se ponen a descansar. Pensar que acá los padres o tíos llevaban a los pendejos de 13, 14 años a que debuten con putas. A ver. En sus países suele pasar eso. Acá es bastante común que un padre o tío lleven a su hijo o a su sobrino a que debuten con putas. A mí me llevó mi primo. Antiguamente era así. O sea, no creo que sea tanto. Es verdad. Muchos prostíbulos en Japón no permiten la entrada a extranjeros. Y el por qué, es muy sencillo y muy directo, es porque la media del miembro del extranjero es más grande que la del japonés. Entonces, los propietarios de estos locales no quieren que se acueste la chica con un extranjero porque la vagina se le va a quedar dilatada y no va a poder seguir trabajando. Caleta de VIH. Tocho. Este es uno de los pocos que admite extranjeros aquí, en pleno Shibuya. O por ejemplo, fijaos en esto que tengo por aquí. Esto no es, en principio, no es para servicios sexuales, sino chicas de compañía. Te van a tratar como si fuera su novio. ¡No! ¡No! ¡Yo te conozco! 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 Se la venía un japonés y se la llevaba con una llave para tenerla sola o que le manoseaban todo el orto, todas las tetas, todo. Yo quedé como... Japón, aquí vais a poder ver muchísimas discotecas, muchísimos prostíbulos. ¿Qué querés? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Salí! ¡No interrumpas! ¡Lamina! ¡My name is Shoton Virgen! Ryokitenkai. ¡Ja, ja, ja! ¡Sugoy, señor! ¡Y a Keenini, manita! ¡No! ¡Lamarin de bajo presupuesto! A todas, todas iguales hasta en Japón, hasta en Japón todas iguales, la concha de la madre, que lo parió, no se salva una, es una cosa que vos ni podés, es una cosa, es una cosa, y lo primero que te preguntan es cuánto, ¿Qué lo parió, vos? ¿Qué lo parió? Es que son todas, vos, todas, todas, todas. ¡Pah! ¡Está redoblado este, amigo! ¿Qué le pasa a este pibe? ¡Está redoblado! ¡Está más duro que... ¡Está más duro que piña de padrastro borracho! ¡La concha de la madre! ¡Está más duro que piña de padrastro borracho! Estás pesando a ingresos. ¡Sí! ¡Oh! ¡A ver, me están grabando! ¡Oh! ¡Casi nos cierra! ¡Vale! Hemos visitado la capital de Japón, Tokio Y ahora mismo nos encontramos en la capital de Tokio Shinjuku Donde se encuentra el barrio rojo más importante de toda Japón Ahí está surgiendo una pelea Innecesaria Shinjuku es la estación de tren más grande Concurrida, transitada Caótica De Tokio, de Japón Y probablemente del mundo Hasta 36 plataformas Más de 200 salidas ¿Y cuánta gente puede pasar por aquí al día? 3 millones de personas al día Eso son 3 veces la población de la isla de donde yo me he criado Que es Mallorca Yo vengo de Bilbao Unos 300.000 habitantes 10 veces la población de Bilbao Es las personas que pasan por Shinjuku al día Es una auténtica locura Y debido a esto también es el sitio perfecto para hablar de algunos temas y problemáticas que se dan El primero, aquí se creó, yo creo, un oficio nuevo El oficio de los empujadores Exacto ¿Qué narices es un empujador? Los famosos Oshiya Se dedican literalmente a empujar a las personas dentro de los vagones A las personas que sobresalen porque ya el vagón está hielo La problemática también fuerte Esto no solo es Shinjuku sino en Japón en general El tema de los suicidios Hay muchos suicidios en Japón Muchos tirándose a las vías del metro A las vías del tren Y por eso aquí se dio algo bastante curioso Y es Shinjuku activó unas luces De un determinado color Como unos neones Van a disminuir los suicidios Y en teoría se ha disminuido Un 80% Y hemos venido hasta la caótica Shinjuku No solo para hablar de esto Sino porque Esta zona Este distrito Este barrio Es conocido como uno de los más también Sucios dentro de lo que es Japón Perigroso está El barrio Rojo Barrios donde está El índice de crimen También dentro de lo que es Japón Más altos Y aquí por eso es que vamos a hablar De todas estas temáticas Así que vamos allá Japón es mierda Japón es puta mierda Nos lo acaban de confirmar Es un bar de street Pero si pagas un poquito de dinerillo Consigues esto Que bueno Ya sabré lo que significa Si pone una tequita Y bueno Y bueno Jugueteamos Sale juguetón Ahora si Esto en Japón es sexo Lo decía él Esto es en España Esto en Japón Bastante curioso Yo esto no lo sabía Es una ¿Quién para? ¿Quién para? Zona de la cual Muchos japoneses No están orgullosos De hecho Por ejemplo Mi madre Mis tíos Mi abuela No les gusta nada Shinjuku Y tampoco les hace gracia Que yo esté aquí No por lo peligroso Que pueda ser Sino por Lo sucio Lo desordenado ¿Qué? Vale Esto que tengo aquí detrás Se le llama Manzoku Station O en Japón Conocido como Manzoku Anaijo Es como un punto de información Turístico Pero no es turístico Sino que aquí De lo que te informan Son de los prostíbulos Que hay Prácticamente Es un sitio Donde te dicen Donde está La prostituta Que tú buscas ¿Quién? No entiendo ¿Y que Drasil No es el árbol divino De los Digimon? ¿Ah? Lo más curioso De estos clubs Es que el 80 90% De las clientas Son prostitutas ¿Por qué? ¿Qué? Porque no buscan sexo Sino que buscan Ese trato romántico De la pareja Ideal Que no tienen Y detrás mío Tenéis Unas pancartas Unos anuncios En los que Se pueden ver A las empresas Anunciando a los chicos A los hosts Que tienen Y muchos de ellos Te ponen Lo que llaman Facturado de año O de medio año De hecho Viendo esto Me sorprende un tema Y es que En diferentes ocasiones He criticado Gracias Estefano Por los 13 meses Este 4 no Just resubet For 13 months ¿Para cuándo En Japón gorda? No Yo no iría a Japón No me gusta para nada No me llama la atención Ir a Japón No es algo que me Que me Me llame El viaje Todo No, no, no Me ofreció Y quedo Ir con ella Y le dije Que no Que ni en pedo O sea No No viajo Tanto No me gusta Quedarme ahí Es una verga Eh No No me gusta Viajar tanto La vuelta Igual de Insoportable No, no, no En un podcast De Japatonik Entrevisto al dueño De un local De prostis Y contó Que la mayoría Ahorraba mucho Para gastarlo En local De host De hombres Marbelik Gracias por los 4 meses Marbelik Just resubet For 4 months No puede ser No, no Estas con el tema De la mujer Como en Ucrania No Donde prácticamente Eran Bueno Casi vendidas Con un catálogo Esto me parece Muy similar Igual sorprende menos Porque son Hombres En vez de mujeres No deja de ser No sé si llegan A tener sexo Alguna vez Si no No lo sé Eso ya depende Del host Pero Lo que sí que dejan claro Es No venden sexo Para añadir una cosita más Hace un par de semanas Para que veáis Lo bien que hacen Estos chicos En los trabajos Una chica Mató Asesinó A un chico A un host De estos Aquí en estas calles De Shinjuku Porque Le estaba poniendo Los cuernos Con otra chica El chico estaba Simplemente trabajando Conversando Con otra chica Pero la chica Se enamoró De tal manera Que lo acabó Asesinando En la calle Nana Yo tengo un problema Las minas Las minas que les gustan Nana Normalmente están buenísimas Pero Te van a desarrollar En Tokio En España Lo que me acaban de comentar Es que venía Paco Venía Camarón Camarón de la isla Aquí a este mismo Rincón flamenco Nana Un tema interesante Que quiero mencionar Del que quiero hablar Y que sorprende también Nada más llegas a este barrio Todos hemos oído hablar De la mafia de Japón Que es la Yakuza La realidad es que Que es la Yakuza Y 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 que es la Yakuza Baka Mitai Baka Mitai, chaval Como ellos se muestran La forma de actuar Históricamente Siempre han sido Bastante peculiares Diferentes a las otras mafias Aquí la que podemos ver bastante notoria, y te habrás percatado tú también, es la mafia nigeriana Y la verdad es que hoy me ha sorprendido porque he visto literalmente como en una de las calles principales de aquí, de Kabukicho Están vendiendo la droga delante de todo el mundo, tú ves la bolsita, es la primera vez que lo veo, yo esto no lo había visto antes Se ve como esta mafia, la mafia nigeriana y la mafia china se están comiendo a la yakuza Que la yakuza lleva en decadencia desde los años 2000 Hablamos de que Japón es un país estricto, con normativas fuertes contra las drogas, penas, severas Te pillan con un porro, con un canuto y te puedes pasar tres meses en el calabozo Entonces, o les da igual o hasta qué punto están implicados en el sistema No voy a decir del gobierno de Japón, no, pero de estas alcaldías, de estos distritos Porque lo estamos viendo, o sea, la impunidad o la libertad para todo esto En Uruguay hay mafia, no, en Uruguay hay viseros Que te matan por cinco pesos Respecto a la prostitución, respecto a las drogas Y ahora vamos a ver porque vamos a dirigirnos O sea que cuando Ghetto dijo malditos monos Él era el que estaba bien O sea, él tenía razón Hacia unos lugares donde podemos encontrar, se encuentran algunos días Prostitución incluso de menores y niños también consumiendo estas drogas Así que vamos a ir hacia allí Yo no me como que esta pareja no sea como una novia de alquiler, eh Yo no me como que este Kazuya se esté comiendo acá, eh No, no No, no, no No Ah, vale, ahí están filmando Nos encontramos en estos momentos en el famoso hospital detrás del hospital de Shinjuku Allí hay un par de prostitutas y dos extranjeros están yendo ahora creo Estaban hablando con ellas Aquí al otro lado también ¡Sexo! ¡Sexo! También un hombre ya japonés sacando un fajo de billetes a otra Hablar con ellas es prácticamente imposible, lógicamente Y con cámaras menos Entre los 17, 18, 19 No sé qué edad tiene, no tengo certeza De que sean menores Lo particular también, justo ahí al otro lado del hospital hay una estación de policía De nuevo, todo esto también pasa en la cara de la policía El policía le decían Che, ahí están contratando prostitución El policía, que sos policía No, pero vos sí ¿Qué me importa? ¿Vos sos policía? Para, para, para ¡Waita! ¡Waita un minuto! ¡Waita un minuto! ¡Juez! ¡Juez! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rebolé, juez! ¡Rebolé! ¡Rebolé! Que no se te puede ir así la p... No se te puede ir así, juez No se te puede ir así No, 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 juez Acabo de ver una locura Estoy viendo vaya locura, chaval Juez, hay que... Hay que empezar a sacar roja, juez Hay que empezar a sacar roja Porque se te va el partido Y el partido se va cerrando ¡Tienen animo, Guibel! Y estas dos Estas dos que son Damas de compañía Acabamos de llegar Riki, Riki Riki, Riki A uno de los epicentros De esta problemática social Que se vive en estas zonas Es un lugar donde encontramos A los famosos Toyoko Kids Básicamente la etimología de la palabra Es los niños De al lado del cine de Toho, ¿no? Exacto, inicialmente Básicamente Y en resumidas cuentas Son niños Muchos de ellos son menores de edad Que viven en la calle Huidos de sus casas A muchos les veremos incluso con las maletas Duermen en la calle con su maleta Muchos de ellos por problemas sociales Problemas familiares Violencia Malos tratos Aquí se drogan también ¿Con qué se drogan estos? ¡Pah! Este está duro Duro como infancia en Siria La concha de mi madre, bo Duro como infancia en Siria La puta que me parió, bo Chicos, bueno Aparte de drogarse con marihuana O beber alcohol Hay un medicamento Que se ha hecho muy popular entre ellos Que se llama Mexicon Y justo tengo aquí en mi mano El Mexicon Que me lo ha recetado el médico Por la tos Tengo un catarro de cojones Y esto es lo que medican Es una medicina bastante fuerte No sé cuáles son las propiedades Probablemente tenga algo parecido a la codeína Y tiene un efecto similar Pero ¿Qué es lo que hacen estos chicos? Claro, yo me meto dos pastillas Estos chicos se meten un blister entero ¿Qué? O dos Y muchos de ellos acaban teniendo sobredosis Por lo que veremos aquí Médicos y muchas patrullas Históricamente este lugar Ya tenía fama Es el Barrio Rojo De prostitución Se podía ver también a niños Eran los hijos de las prostitutas Pasaban el día por aquí en la calle Llega el COVID Esto se vacía Por dos aspectos El confinamiento Y también los juegos Que iban a ser en Tokio Los Juegos Olímpicos El gobierno Hace unas políticas Una estrategia Para limpiar la ciudad Estos juegos de Tokio Finalmente fueron aplazados Pero El confinamiento Ha hecho daño En las cabezas De muchas personas Y padres Ya con alcoholismo Problemas con el juego Familias que ya fueran Complicadas antes Imaginaos Después de meses Bebiendo Enterrados en sus casas Con los hijos Los verdaderos hijos de puta Aquí Se han desestructurado Muchas familias Han comenzado O se han Aumentado Y acrecentado Estas violencias Y malos tratos En los hogares Con las mujeres Con los niños Es por esto que muchos niños Antes ya había Ahora muchos más Estaba aquí Entrevistando a los Toyoko Mezclándome con ellos Intentando entenderlos Y la verdad Es que no es Fácil Igual Para ser un pibe De la calle Va muy producido Este Para vivir en la calle Demasiada producción Ahí Fácil Hablar con ellos Son muchos niños Con problemas Tanto mentales Como familiares Con los que es muy Muy difícil hablar Y son una comunidad Muy cerrada Pero De una manera u otra Vamos a intentar Hoy A ver si podemos Hablar con alguno De ellos Y que nos cuenten Un poco su historia Del por qué Han llegado aquí Pobre tipo Bo Este Ha estado igual Durante Minimo Cinco minutos Mezcl— No Mezclings Haciendo Thank you No T'as Mezclings Vagabundos Vip Y So Serious ¡Muy bien! 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 Tenían plata pero era aburrido así que se fue a vivir en la calle ¡No voy a juzgar! 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 Estos menores es diferente por supuesto la realidad del pasado, la situación es diferente Muchos de ellos como digo, niños abusados en sus hogares, huidos a la calle y cuando la... ¿Qué tiene en la oreja? ¿Se ve? No, no lo ven, a ver, les voy a mostrar ¿Qué tiene en la oreja? Mirá ¿Qué tiene en la oreja? Acá Tiene un problema de... ¿O es un tatuaje? No sé si es un audífono Policía les pilla el plan, el plan sociales, devolverles a los hogares donde han abusado de ellos Aquí por ejemplo, esto que han puesto, el vallado, el escenario, me contaba acá y están intentando hacer eventos aquí en la plaza, vallarla con seguridad privada para que no puedan reunirse aquí Si tú les jodes el punto de reunión, estás solucionando su vida, su problema, solo estás haciendo que se muevan a otra plaza o como ahora, se escondan ahí en el rincón Pero me parece que para solventar un problema como este, ayudar a personas en este... Se estaba frotando las manos, aclaro por si hay alguno de... ...esta situación, hay que atajar el problema... Aclaro ...de una forma mucho más directa y de raíz, entendiendo la problemática social, lo que hay detrás, las familias, las drogas, el juego como hemos visto a la mañana, muchos de los padres de estos menores probablemente están en el juego, empezar desde ahí, desde la raíz, porque poniendo escenarios y vaya... Mañana tengo ganas de ver el video de él preguntando a los japoneses sobre su anime favorito No se hace una mierda, básicamente Puede estar divertido si lo tiene Vaya ciudad, vaya contrastes, luces y sombras y virtudes y defectos, yo creo que no lo podía haber descrito mejor al comienzo del reportaje y... Me gustaría saber también que pensáis vosotros sobre todo esto que hemos descubierto, que hemos vivido... ¡Que Japón es mierda! Vaya peluca, sí Vaya peluca, sí Vaya peluca, sí Vaya peluca, sí